Para mí, 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 para mí. Ahora estás más a mi lado, tu corazón, mi vida es una sola de tu soledad. Y si ya aún no puedo verte, Porque Dios quiso quererte, no sé si me sufrí de mal. Siempre quise la razón de mi existir, adorarte para mí tu religión. En tus alzos yo no encontraba, el calor de la vida, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento y todo el mar. En tus alzos yo no encontraba, el calor de la vida, el amor y la pasión. Siempre quise la razón de mi existir, adorarte para mí tu religión. En tus alzos yo no encontraba, el calor de la vida, el amor y la pasión. En tus alzos yo no encontraba, el calor de la vida, el amor y la pasión. En tus alzos yo no encontraba, el calor de la vida, el amor y la pasión. En tus alzos yo no encontraba, el calor de la vida, el amor y la pasión. Siempre quise la razón de mi existir, adorarte para mí tu religión. Siempre quise la razón de mi existir, adorarte para mí tu religión. Siempre quise la razón de mi existir, adorarte para mí tu religión.